En la dupla Pereira de los 1040 a Anahal Samuji, en esta primera ronda, el Abierto de Estados Unidos, séptima categoría, dobles. El Abierto de Estados Unidos, en esta primera ronda, el Abierto de Estados Unidos, el Abierto de Estados Unidos, en esta primera ronda, el Abierto de Estados Unidos, el Abierto de Estados Unidos, en esta primera ronda, el Abierto de Estados Unidos, ¡Suscríbete! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!